Mirar como te miro está prohibido Si te vino a ti tener un cachico Ya no sé qué hacer, para qué estés bien Si apagarás o albares en tu amanecer O hablar en portugues, tener amantes O bajar las lulas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Un regalo de mis maniobras Y andar para calmar tus miedos Quiero que no te pase nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te pase nada Si el mundo fuera mío, me jodaría Hasta Fidel y yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer, para qué estés bien Si apagarás o albares en tu amanecer Y bailar en portugues, tener amantes O bajar las lulas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Un regalo de mis maniobras Y andar para calmar tus miedos Quiero que no te pase nada Y estar en tu amanecer Y andar para calmar tus miedos Y estar en tu amanecer ¡Gracias!